Me hiciste heridas, heridas fuertes, heridas en el alma Que acabaron con las ganas de seguir dándote amor ¿Quién te pagó? ¿Quién te ordenó? ¿Por cuántos pinches pesos tú le has hecho mil heridas a mi corazón? Pero la culpa es mía, por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba su vida a que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido allá allá y me equivoqué Yo no bebía, pero el tequila me dijo que tus besos los podía borrar a tragos metido en una cantina Y aún tengo heridas, heridas tuyas Porque cada canción me te recuerdo Así te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo Mil cantinas, mil cantinas Mil cantinas donde he querido olvidarte Y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil espinas me has clavado y he sangrado por tu culpa Qué ironía, quién diría Que después de haberte amado y de haberte dado todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa, mil heridas Pero la culpa es mía, por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba a su vida A que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ayayá y me equivoqué Yo no bebía, pero el tequila Me dijo que tus besos los podía borrar a tragos Metido en una cantina Y aún tengo heridas, heridas tuyas Porque cada canción me te recuerdo Así te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo Mil cantinas, mil cantinas Mil cantinas donde he querido olvidarte Y no te olvido, no te olvido, no te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil heridas, mil espinas me has clavado Y he sangrado por tu culpa Qué ironía, quién diría Que después de haberte amado Y de haberte dado todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa, mil heridas Por tu culpa, mil heridas Y de haberte hecho Te deseo